Si ella te dice esto, mejor déjala. Hola mis mechancitos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Isa y el día de hoy quiero compartirte 10 actitudes o 10 cosas con las cuales podría decirte que no vale la pena. Si ella hace cualquiera de estas 10 cosas que te voy a mencionar, muy probablemente quiere decir que no te conviene. Así que presta mucha atención, pero antes de continuar no te me vayas sin antes suscribirte y picarle a la campanita porque te estoy compartiendo video todos los días con un altísimo valor. Y estoy segura que no te los querrás perder. Y ahora sí, comencemos. Actualmente hay estudios psicológicos que nos aseguran que podemos aprender mucho sobre el carácter y la intención de una persona únicamente con sus acciones y con sus palabras. Por eso es tan importante que cuando sintamos algo extraño que una persona nos está transmitiendo, si tú quieres de manera energética, pero que está ese sentimiento como de rechazo o de cuando nuestra intuición nos alarma y dice cuidado aquí porque algo no me agrada, siento algo extraño. Pues ahí es donde debemos prender nuestras antenitas y comenzar a prestar atención para ver cuáles son las acciones de esa persona para poder tener una buena interpretación sobre esto. Pero sobre todo darnos la oportunidad de tener la mente abierta para poder ver la situación real sin querer maquillarla. Primero partamos de que cualquier acción que realicemos va ligada directamente a nuestro subconsciente. Y esto es algo que simplemente no está en nuestras manos controlar. Por más que intentemos aparentar algo que no somos o por más buen actor o actriz que sea la persona con la que te encuentras, sigue siendo controlada por su subconsciente y él o ella no lo puede cambiar. Con esto me refiero a que podemos fingir ciertas acciones, pero nunca podremos cambiar nuestro yo más profundo. Así que basándonos en esta información es que rescatamos estos 10 puntos que te quiero compartir para que analices si esa persona vale realmente la pena o mejor no pierdas tu tiempo. Y para hacerlo un poquito más emocionante nos vamos a ir de la 10 a la 1. Ojo, esto no quiere decir que te brinques a los primeros puntos y que estos no sirven de nada porque no es así. Cada punto tiene un porqué y te aseguro que te ayudará a aclarar muchas cosas, así que no te los brinques. Número 10. Siempre se trata de ella. Podemos enfocar esto a que no estamos conviviendo con una persona recíproca. Te pongo un ejemplo. Imagina que no tienen la oportunidad de hablar durante mucho tiempo en el día porque evidentemente cada uno tiene sus actividades, pero cuando tienes la oportunidad de hacerlo y quieres contarle algo que es importante para ti, algo que viviste durante el día, un ofrecimiento de trabajo, un ascenso o lo que tú quieras, algo que simplemente te gustaría compartir con ella y notas que ella simplemente no te presta atención. O sea, sus actitudes te están diciendo que no le importa. ¿Y cómo puedes darte cuenta de esto? En el momento en el que tú le estés platicando emocionado eso que te sucedió en el día y ella simplemente trate de cambiarte la conversación hacia un tema totalmente banal y sin importancia. Un ejemplo podría ser, ay, no te imaginas lo que vi en la televisión hace un rato sobre tal actor o sobre fulanita de tal. O también se puede dar el caso de que en vez de que te escuche con atención y de que quieras saber más al respecto de eso importante que te sucedió, te interrumpa y simplemente quiera acaparar ese puesto para contarte algo sobre ella. Este es un signo que te revela mucho egoísmo de una persona y que realmente deberías contemplarte si quieres seguir con ella o no. Número 9. Siempre está ocupada. Por supuesto que todos tenemos nuestra vida personal, laboral y nuestras actividades que hacer día con día, pero eso no quiere decir que no puedas brindarle tiempo valioso y de calidad a tu pareja, pues todo se trata de un equilibrio. Por lo tanto, si cada vez que quieres comunicarte con tu pareja, ya sea para saludarla, para ver cómo va su día, para contarle algo o lo que sea, y casualmente siempre que la llamas se encuentra ocupada y te lo dice de manera directa, ¿sabes qué? Ahorita no puedo hablar, estoy ocupada, estoy en el trabajo, estoy en una reunión, en una junta, bla, bla, bla. Pero nunca puede brindarte ese tiempo ni siquiera para saludarte y ver cómo estás. Por más ocupada que se encuentre la agenda de una persona, siempre priorizarás el saber cómo se encuentra la persona que quieres, aunque sea un pequeño momento. Si no estás obteniendo eso de tu pareja, entonces sería bueno que te preguntes fríamente si te encuentras dentro de sus prioridades. Y esto se enfatiza aún más en las mujeres porque evidentemente somos más emocionales con los hombres, los hombres son más hacedores, más de visión, más de enfoque, pero la mujer es más emocional. Por lo tanto, una mujer que realmente quiere a un hombre siempre buscará la manera de brindarle ese tiempo de calidad, por más pequeño que sea. Número 8. Si suele hacer constantemente comentarios como Mi ex solía hacer eso. No es apropiado que cuando nos encontramos en pareja estemos mencionando nuestras relaciones pasadas y mucho menos si lo hacemos de forma recurrente. El pasado debe quedarse en el pasado y en definitiva no deberías arrastrarlo a una nueva relación. Por lo tanto, si ella continúa mencionando a su ex de manera constante, sacándolo en la plática y demás, este puede ser un signo de alerta. Imagina que estás cocinando y de repente tu pareja te hace el comentario de ¡Ay! Es que mi ex solía hacerlo de esta manera. ¿Qué necesidad había de sacar a su ex en la conversación? Con esto lo que ella está transmitiendo es que no ha terminado de superar esa ruptura y que constantemente sigue pensando en esa persona. Así que si esto ocurre con regularidad, planteate que puedes estar siendo el novio que saca a otro clavo. Hay personas que creen que comenzando una nueva relación van a superar la pasada y en realidad solo están arrastrando esos problemas y esa persona a una nueva relación. Si es así, mejor identifícalo de inmediato y date cuenta para que no te claves porque en definitiva puedes salir muy dañado de esa relación. Número 7. Todo es tu culpa. Esta es otra de las alertas que tendrías que identificar de forma temprana porque desgraciadamente suele ser demasiado habitual y es cuando tu pareja te culpa de todo. Siempre, cualquier problema que exista es tu culpa. Y estamos de acuerdo que si una persona comete un error por supuesto que te vas a disculpar con tu pareja por eso que hiciste, por ese error que cometiste para tratar de solucionar las cosas. Pero ¿qué pasa si esa persona es la que cometió el error y termina queriéndote culpar a ti? Lo único que te está diciendo es que tiene una gran falta de humildad, un ego bastante subido y que no toma responsabilidad de sus acciones. Por lo tanto, es una mujer muy inmadura emocionalmente la cual honestamente no sé si te convendría continuar con ella. Y en realidad esto puede suceder tanto en mujeres como en hombres pero sí es verdad que predomina más esta tendencia en las mujeres de creer que siempre el hombre es el que tiene que asumir las culpas de todo aunque no la tenga. Cuando estás en pareja, basta con tener la intención de querer solucionar las cosas para que ambos tomen la responsabilidad de sus actos y si uno la riega pueda asumirlo y hablar al respecto disculpándose y dejando de lado esa soberbia, ese ego y buscando arreglar la situación. Esa es una relación madura. Número 6. Si constantemente señala tus defectos. Obviamente todos tenemos defectos, no existe persona perfecta, somos humanos, la regamos y así es como aprendemos. El problema es que cuando te encuentras con una persona que constantemente te los está restregando en la cara y todo el tiempo se encarga de recordártelos. Ahora, analicemos por un momento qué es lo que buscamos en una relación o en una persona como para elegirla para pareja. Te puedo asegurar que las cosas más básicas que queremos encontrar en una pareja es que te motive y te impulse a ser mejor. Que sientas un apoyo en él o en ella para esos momentos difíciles poder salir a flote y continuar. Pero si esa persona constantemente te está diciendo que es lo defectuoso que estás, todos los defectos que tienes y transmitiéndote ese sentimiento de que no eres suficiente, pues bueno, para eso nos tenemos a nosotros mismos y créeme que nos basta y nos sobra. Como para agregarle a alguien más que no lo esté reafirmando todo el tiempo. Cuando entramos en una relación deberíamos sentirnos seguros en presencia de esa persona. Literalmente deberíamos sentir que estamos en nuestro lugar seguro porque esa persona no nos juzga, porque esa persona nos apoya, nos protege, nos ama y busca lo mejor para nosotros de la misma manera que nosotros lo hacemos con esa persona. Así que si no estás teniendo eso en tu relación, analiza las cosas. Número 5. El chantaje emocional. Es cuando una mujer te está buscando únicamente para su apoyo emocional. Y vamos aclarando algo. Eres su pareja, pero no eres su terapeuta. Dicho de otra manera, tu trabajo no es arreglar sus problemas mentales ni tratar sus traumas ni demás. Yo entiendo que todos queremos ser ese lugar seguro para nuestra pareja y que de repente quieras sentirte como un Superman para ella, protegiéndola de todo y de todos, incluso de sus problemas emocionales o de sus demonios internos. Pero, ¿qué crees? No es tu trabajo. No te corresponde. Sí, ella puede sentir ese lugar seguro en ti y saber a la perfección que la proteges, pero no puede deslindar en ti toda esta responsabilidad tan grande. Porque si esto se prolonga en el tiempo, lo único que ocurrirá es que dependerá de ti para todo. Ella no estará agarrando armas para superar estas situaciones, estos traumas, que al final de cuentas es lo que nos ayuda a mejorar y a evolucionar como personas y a convertirte en alguien mejor. Así que por más que ames a tu pareja, no puedes evitar su sufrimiento. Puedes acompañarla, pero no puedes solucionarlo. Número 4. Es que no fue nada serio. Estamos de acuerdo que una de las cosas más desagradables que podemos experimentar con nuestra pareja es encontrarla pintándonos el cuerno. No importa si no lo has vivido. Simplemente con el hecho de imaginarlo te hierve la sangre y no es nada grato. Y ojo, no estoy aquí para juzgar a nadie ni decir, ay, si tú lo hiciste eres mala persona y demás. No, cada persona es un mundo, cada persona toma sus decisiones y actúa respecto a sus valores, intereses y muchísimas cosas más. Pero creo que podemos estar de acuerdo en que si desde el principio tú contemplas la posibilidad de estar en una relación abierta donde ambos acuerden que no son exclusivos y que pueden experimentar con otras personas, si eso lo acuerdan desde un principio, ahí no hay nadie que se meta porque ustedes ya lo acordaron, ya lo hablaron y ya saben perfectamente. Pero si tú entras en una relación sin aclarar ese punto y la otra persona asume que ambos son exclusivos y de repente a ti te da por probar con otras personas, ya estamos hablando de una infidelidad. ¿Por qué? Porque no se lo hiciste saber de manera directa y entonces no estás respetando ni la relación ni a tu pareja. Por lo tanto, si encuentras a tu pareja siéndote infiel y te dice, es que esto no fue nada serio, es que fue un deslice, es que eso es solo un momento, es que me ganó la calentura, es que lo que quieras lo hizo y eso no se puede cambiar. Número 3. Ay, es que eres demasiado sensible. Lo único que queda claro es que esta afirmación es totalmente insensible. Y no es ninguna broma si ella utiliza este tipo de frases para denigrar si le estás contando algún problema, una situación difícil por la que estás pasando y no solo no es empática, sino que además está denigrando tus sentimientos y emociones. Ojo, no se trata de que te ayude a someterte más en esa situación difícil ni marinarte en el dolor, ni mucho menos, pero tampoco está bien que te eche en cara un momento de vulnerabilidad y que además con este tipo de frases te hagas sentir débil. Esto no quiere decir que no vayas a hacer nada al respecto para solucionarlo, ni mucho menos. Así que analiza bien si quieres seguir con esta persona porque evidentemente no sentirás un apoyo en ella y no te motivará a mejorar como persona. Número 2. Si pretende que todo el tiempo la obedezcas. Ok, vamos reconociendo algo. Dentro de una relación es muy usual que el hombre tenga la atención al igual que la mujer de decirle cuándo va a salir con sus amigos, si tiene alguna reunión, si tiene trabajo, avisarle, oye, voy a salir con mis amigos, fíjate que nos vamos a juntar con fulanito y demás para que ella se sienta tranquila y como atención. Y sí, es verdad, aquí se pueden filtrar muchísimas situaciones diferentes. No es lo mismo que tú conozcas a tu pareja y sepas que es totalmente responsable, que tiene un buen autocontrol y que esas salidas no las confunda con libertinaje y para hacer cosas que dentro de una relación pues no están bien aceptadas. Sin embargo, si nos plantamos en el primer escenario y realmente eres esa persona responsable que únicamente sale con sus amigos para tener ese momento de relax, para cultivar sus amistades, su familia y demás, incluso sabiendo que eres un hombre responsable, que le das su lugar y que no andas haciendo de las tuyas y aún así siempre busca controlarte o prohibirte que salgas a algún lugar, que no veas a tus amigos, que no veas a tu familia y demás, eso es muy malo. Y en definitiva, es otra señal de alerta. Siempre les he hablado que es muy importante tener esos ratos en pareja pero que también es muy importante cultivar nuestras relaciones tanto amistades, familiares, nuestros hobbies y nuestros momentos individuales, nuestros momentos personales. Y eso no porque entres en pareja tiene que cambiar, al contrario, esto es necesario y es totalmente sano que ambos respeten esos tiempos. Si no puedes tener eso con tu pareja, mejor sal de ahí. ¿Por qué no busca una pareja? Busca un esclavo. Y número uno, si todo el tiempo se está creando castillos en el aire o historias que no existen. Con esto me refiero a que constantemente tu pareja te esté inventando historias dramáticas en donde la engañas o donde no la respetes o respetes la situación. Aunque nunca en la vida le hayas dado un solo motivo para que ella piense eso. Una relación tiene que tener bien fuertes ciertas cimentaciones o soportes como le quieras llamar y evidentemente son varios pero uno de los más importantes es precisamente la comunicación, la confianza y el respeto. Si tu pareja nunca te ha dado motivos para que desconfíes de ella, entonces ¿por qué hacerlo? La que está fallando en ese aspecto y no está teniéndole confianza es ella. Por lo tanto, hay ciertos aspectos que pueden pasar como normales dentro de una relación. Por ejemplo, si tu pareja te pregunta oye, ¿y quién es ella? O lo que sea porque probablemente siente algo en esa persona que ella busca o tiene otras intenciones contigo porque no le agrada o lo que sea y realmente quiere tener esa información y te lo está preguntando de manera directa lo cual es mucho mejor a simplemente hacerse historias en la cabeza por no preguntar. Pero, de eso a que tu pareja comience a querer indagar y a querer espiarte revisar tus redes sociales, tu celular, tu whatsapp, correos y demás sin tu consentimiento porque ella siente que le estás pintando el cuerno aunque no tenga ningún tipo de prueba, ahí ya está sobrepasando la línea del respeto porque no está respetando tu privacidad y eso ya no es cualquier cosa. Así que bueno, amores, no dejen de comentarme en la parte de abajo qué opinas al respecto, agregarías algo, te está pasando alguna o lo que tú quieras contarnos, ¿sale? Yo los veo para el próximo video y les mando un beso enorme. ¡Hasta la próxima mis mechoncitos! ¡Bye!